Estamos. La esperanza, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce maravilla renunciación. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de avance, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Y cuando ese milagro realiza el prodigio. El prodigio de avance, hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.